Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Axie y el día de hoy vamos a hacer la previa del segundo corte de la FMS Internacional. En esta previa veremos los enfrentamientos, los horarios y yo les daré mis predicciones de las batallas, así que sin más dilación, comencemos. Este 28 de mayo la Ciudad de México se tiñe de dorado, la élite del freestyle a nivel mundial llega a la capital del país y se enfrentarán en el Pepsi Center. Y ahora chicos vamos a repasar cuáles son las batallas que vamos a tener una por una, empezamos con Skone en contra de Nitro. Podemos decir que este enfrentamiento es una revancha de la batalla que se dio en la primera edición de FMS Internacional en la instancia de cuartos de final. A ver, yo pienso que por como van las cosas esta batalla de hecho puede ser para cualquiera, Skone le puede ganar a Nitro como Nitro le puede ganar a Skone. Es bastante difícil dar un resultado, lo primero que pensaría sería que esta batalla sería una réplica. Sin embargo, como me tengo que mojar y tengo que decirles uno, yo pienso que el ganador va a ser Nitro porque puede congeniar con más facilidad con el público allí presente, el público mexicano, que Skone. Y según nuestra comunidad Skone sería el ganador con un 65% de apoyo. El segundo enfrentamiento del cual les quiero hablar es Jota en contra de Acertijo. Por un lado entonces tenemos a Jota, la verdad yo no lo he visto tan fuerte desde su primera batalla en el formato FMS cuando batalló contra Jace. En su contraparte tenemos a Acertijo, quien no era bastante fuerte pero sí ha mejorado mucho y ahora es uno de los claros candidatos al título como lo ha sido todos estos años en FMS Chile. Si les tengo que dar un ganador siguiendo la lógica, diría que el ganador de esta batalla va a ser Acertijo. De todas formas yo no pierdo la fe en Jota y ojalá pueda clasificarse. La batalla según nuestra comunidad sería el Acertijo quien se ha llevado el 64% de los votos. La tercera batalla de la que les pienso hablar es Balleste en contra de Stigma. Creo que esta batalla promete bastante. Por un lado tenemos a Balleste que es una máquina total, es bastante bueno. Y por el otro tenemos Stigma quien tuvo un bajón en la temporada pasada pero en esta viene renovado y piensa ir por el título. No olvidemos que Stigma en su primera clasificación internacional nos dejó un batallón contra Kaiser que de hecho es uno de los más vistos del canal de Urban Roosters. Creo que teniendo todo esto en cuenta no podemos tener las expectativas bajas. Esta puede ser una muy buena batalla y estoy seguro que lo será. Ahora sí, ¿quién pienso que va a ganar? Yo creo que el ganador de esta batalla va a ser Balleste. Pero no olvidemos que tenemos a Stigma quien no solo es bastante bueno sino que está jugando en casa. Así que podría sacarle una réplica e incluso clasificarse a la final internacional. Según la comunidad esta batalla sería de Balleste quien se ha llevado el 66% de los votos. Chicos no puedo mentirles, esta es la batalla que más hype me genera. Bihai en contra de Menak. Por un lado tenemos a Bihai quien en la liga local le ha ganado a dos de los pesos pesados quienes son Jace y Stick. Y por otro lado tenemos a Menak quien le ha ganado a uno de los pesos pesados quien es Gazir y le ha dado pelea a Chuty sacándole una réplica. Entonces lo primero que podemos pensar es que Menak le va a dar una paliza a Bihai porque se ha logrado enfrentar contra los mejores del formato y a uno de ellos le ha ganado. Pero esto es freestyle, cualquiera puede ganar, tan solo recordemos que en el enfrentamiento pasado que tuvo Menak Mr. Ego le ganó. Entonces si yo me tengo que mojar y darles un ganador voy a ir con mi corazón y voy a decirles que el ganador de esta batalla va a ser Bihai. Según nuestra comunidad el ganador de esta batalla será Menak quien se ha llevado el 70% de los votos. Vamos ahora con el quinto enfrentamiento en el cual veremos a Asesino en contra de Zaina. A ver, no me gusta subestimar pero por un lado tenemos a Asesino quien es el mejor de México, el mejor del mundo aunque les cueste más trabajo. Y por otro lado tenemos a Zaina quien viene haciendo una buena temporada, de hecho viene de ganar la clan y la verdad esa victoria le puede venir bien como un subidón. Pero creo que no podemos colocarlos al mismo nivel. Quieran o no quieran, argumentalmente esta batalla ya la puede ganar Asesino. ¿Por qué? Porque tiene mucha más trayectoria que la que tiene Zaina. Tiene más experiencia, más tablas y a esto le adicionamos que se encuentra en Ciudad de México. Creo entonces sin duda alguna que el ganador de esta batalla va a ser Asesino. Según la comunidad el ganador de esta batalla va a ser Asesino quien se ha llevado el 82% de los votos. Vamos ahora con lo que yo llamaría el main event de la noche. Larricks en contra de Loquillo. Tenemos a dos freestylers con estilos bastante peculiares. Por un lado tenemos a Larricks quien es un freestyler bastante teatral, que sus rimas las acompaña de sus gestos. Y por el otro lado tenemos a Loquillo quien es un maestro de las tablas y sabe cómo dirigir la batalla a su favor, no se achica con nadie. En esta batalla yo no creo que va a ganar el que más ataque, va a ganar definitivamente el que más transmite arriba del escenario. Estoy seguro que esta será una batalla bastante épica y que será de las más virales de esta edición. Bueno chicos, mi predicción de esta batalla es que la ganará Larricks y solo digo esto porque lo veo con mucha más hambre de victoria que Loquillo. Y el ganador que da la comunidad para esta batalla es Larricks quien se ha llevado el 52% de los votos. Estuvieron bastante cerca así que podríamos esperar en realidad cualquier resultado. Para esta jornada tendremos entre los casters a Mariana, Tesla y Abraham. En cuanto a los hosts tendremos la dupla de Sercofu y Bertier. El DJ como no podía ser de otra manera será DJ Sónico. Finalmente los jueces que veremos en esta edición son los siguientes. Por parte de México tenemos a Potencia. Por parte de Perú a Joro. Por parte de España a Nault. Por Chile a Blast. Y por Argentina a CNO. Bueno chicos, en pantalla tienen los horarios. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y eres de Estados Unidos y estás un poco confundido. La bandera del lado izquierdo representa la hora del oeste y la de la derecha la hora del este. Y la pregunta que les dejo para el día de hoy chicos es ¿Cuál será la mejor batalla del segundo corte internacional? Los estaré leyendo abajo en los comentarios. Muchas gracias. Si llegaste hasta el final del video no te olvides suscribirte, dejar tu like, comentario. Que de esa manera estás apoyando al canal y a que siga haciendo videos. Nos vemos la próxima. Adiós.